El dormitorio. The bedroom. Aire acondicionado. Air conditioner. Alfombra. Rug. Almohada. Pillow. Armario. Wardrobe. Baúl. Trunk. Butaca. Armchair. Cabecera de cama. Headboard. Cama. Bed. Cama de soltero. Single bed. Cama matrimonial. Double bed. Colcha. Bed spread. Colchón. Matrice. Cómoda. Chest of drawers. Cortina. Curtain. Edredón. Quilt. Clavija. Plug. Enchufe. Socket. Espejo. Mirror. Estantería. Punda de almohada. Pillowcase. Interruptor. Switch. Joyero. Jewel case. Lampara. Lamp. Lamparita de lectura. Reading lamp. Librería. Bookcase. Litera. Bunk beds. Manta. Manta. Blanket. Mesita de noche. Night table. Mueble zapatero. Shoe cabinets. Pantufla. Slipper. Percha. Hanger. Perchero. Coat stand. Persianas. Blinds. Pie de cama. Footboard. Pijama. Pajamas. Reloj despertador. Alarm clock. Repisa. Shelf. Ropa de cama. Bedding. Sabanas. Sheets. Levantarse. Get up. Acostarse. Lie down. Soñar. Dream. Pesadilla. Nightmare. Confortable. Comforter. Hacer la cama. Make the bed. La cama está deshecha. The bed is unmade. La hora de acostarse. Bedtime. orbeen. La cama. Yeah. Aqui. La cama. La cama. La cama. Ya la cama. La cama.